Bueno, pues vamos a hablar de Benzema. Se aproxima una de las fechas importantes para el delantero del Real Madrid. Una posible convocatoria con la selección francesa después del caso Sestapey. Ese asunto judicial que tiene pendiente el jugador francés por un presunto escándalo de extorsión con un video sexual a Mathieu Balbuena. ¿Va a regresar Benzema a la selección francesa? Hay que decir que Francia juega el 25 de marzo frente a Luxemburgo y que, bueno, pues que deshame. El seleccionador le ha hecho un guiño y parece ser que está dispuesto a que vuelva el delantero del Real Madrid a la selección de Francia. ¿Cuáles son las claves para que Benzema pueda volver a la selección de Francia? Bueno, pues la respuesta es bien sencilla. Hay una. ¿El nombre de Zinedine Zidane ha intercedido Zinedine Zidane para que Benzema pueda volver a la selección francesa a pesar de que no está resuelto su caso judicial? La respuesta es sí. Zidane ha puesto todo de su parte para que Benzema pueda regresar al equipo de su país. ¿Por qué? Porque el entrenador del Real Madrid, su compatriota Zinedine Zidane, considera que se ha cometido una injusticia con su jugador, con Benzema. Cree que se ha politizado este asunto. Ha visto como Manuel Valls, primer ministro, y otras personas han hecho de Benzema prácticamente una víctima cuando todavía no ha habido juicio. Y a Zinedine Zidane también le ha dolido, o le dolió, el hecho de que Benzema no pudiera jugar la Eurocopa en Francia. No era una Eurocopa cualquiera, era la Eurocopa en el país galo. En definitiva, Zinedine Zidane ha utilizado sus contactos en silencio, sin hacer ruido. Es amigo de Desam, del seleccionador. Existe la sospecha de que hayan podido hablar y de que haya podido decirle que Benzema está a un buen nivel. Incluso lo hemos visto reflejado en los últimos partidos. Benzema es titularísimo con Zinedine Zidane. Juega los encuentros más importantes, tanto en Liga como en Champions. Está en el once y Zidane insiste en que Benzema está para jugar al más alto nivel. ¿Volverá Benzema a la selección francesa el 25 de marzo? Pronto saldremos de duda. Lo que sí tenemos claro es que Zinedine Zidane ha puesto todo de su parte para ayudar a que Benzema regrese al equipo nacional de Francia.